qué tal queridos empresarios productores de cebolla hoy quiero compartir contigo algunas de las funciones de las características de lo que es el tronos un fungicida bactericida de agrifor méxico de hecho es uno de los productos estrella para este cultivo que nos ha ayudado a control de bacteria así también como control de hongos tanto para arriba de lo que es este parte foliar y abajo que es la parte radicular este producto es un extracto de gobernadora que nos ayuda a controlar lo que son hongos del suelo como raíz rosada husarium y risoctonia un complejo de hongos que por ahí nos causan muchos problemas en etapas de plántula y también nos ayuda a controlar lo que es bacteria ya en etapas de volvificación ya que contamos con un buen tamaño de bola ya que nos ayuda a controlar lo que es pseudomonas gladioli que nos ataca lo que es los rabos y si llega a avanzar rápidamente podemos tener problemas en lo que es la base del falso tallo y causar lo que es la pérdida de hasta un 50 por ciento de lo que es la producción también el coproducto es muy compatible con otros bactericidas fungicidas así como lo es la gentamicina la streptomicina o la casugamicina también podemos hacer incluso la combinación con lo que es el glucanato de cobre un producto de la casa grifor que se llama EWON que actúa sobre el micelio de hongos actúa como un fungicida preventivo y curativo ya que actúa al contacto lo podemos aplicar vía foliar y al suelo el producto nos ayuda a aportar el nutriente como como un nutriente de cobre al suelo y también podemos hacer las correcciones de cobre al cultivo dándonos un mejor vigor de rabo pudiendo ver que nuestro rabo va a tener un porte más erecto y vamos a también poder sellar heridas por ahí causadas por granizadas lluvias o vientos fuertes este producto lo podemos combinar con el producto tronos para poder lograr tener una mayor eficiencia del control para bacteria y hongo recuerda que podemos compartir contigo la solución solamente tienes que compartir compartir o comentar aquí abajo solución bacteria y podemos compartir contigo la combinación entre estos productos que te acabo de mencionar en esta ocasión me gustaría compartir contigo estas combinaciones estos productos que nos han resultado de muy buena eficacia en lo que es el cultivo de cebolla esperando que tú también puedas aplicarlas y te puedan dar una mejor solución un mejor control de este tipo de enfermedades me despido de ustedes les mando un fuerte abrazo y recuerden que juntos somos la fuerza del campo de méxico agrifor méxico juntos somos la fuerza del campo de méxico